Acercao, atentao, señores, señores, alerta, verde Pedimos que quieran los cintos Encuentren las caídas de mercenca más próxima Prepárense para despeñar en esta mistura de euforía Pánico este niño colectivo Y doy un show round de aquí con José Parra, pan, parra Pánico este niño colectivo Pánico este niño colectivo Pánico este niño colectivo Pánico este niño colectivo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!